Bueno, seguimos conversando con Henry Ramos Ayub, quien es el secretario general del partido Acción Democrática. Bueno, Henry, es un poco complicado que el secretario general de un partido que ahora tiene cuatro gobernadores militantes de Acción Democrática, aunque sean de la MUT, no reconozca los resultados, porque si el resultado fue bueno por una parte, para la otra es malo. ¿Cómo se explica eso? No, espérate. El hecho de que tú tengas un resultado impecable en un estado, no significa que el resultado en otro estado fuera impecable. Por eso es que es muy importante que todos los candidatos a gobernadores, sea para impugnar o para reconocer, si perdieron, que tomen sus propias decisiones. Eso es de aquí decir... Eso no le corresponde a la MUT hacerlo. Ah, no, no, para nada. Cada candidato a la gobernación, si se considera estafado, si tiene actas que demuestren que los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral no se corresponden con el número de actas que tienen, si a pesar de las actas ocurrieron o se produjeron hechos que afectan la totalidad del proceso, tienen que promover sus impugnaciones. Ni la mesa ni el secretario general de ningún partido puede decir, en bloque, esta es la línea. Ahora, tú tampoco, a nosotros tampoco nos pueden decir, en razón de que hubo varios estados donde la mesa, donde los candidatos opositores, por encima de las dificultades sistémicas, lograron vencer, ah, todo el proceso es limpio. No, para nada. Porque cada estado es una situación distinta, con resultados evidentemente distintos. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado en las posiciones que se adopten desde arriba, que cada cual intente los recursos a que haya lugar. Mira, para insistir un poco en el argumento de la abstención, que a mí me parece determinante, a mí me parece muy importante, muy importante, la relacionada con el Estado de Miranda, ¿no? Aquí está, bueno, aquí está el mapa, ¿no? Bueno, así quedó el mapa, bueno. Este es el mapa que... El mapa... Que hubiera quedado, pero... Que hubiera quedado... Si no se produce la abstención que se produce. Así es. Si no se produce la abstención, si no se produce la abstención hubiera quedado así. ¿Ok? Ajá. Si hubiéramos obtenido una votación similar al de las parlamentarias, el mapa hubiera quedado así, ¿cierto? Exacto. Cambia. Ajá. En la siguiente lámina. Ajá. El mapa, fíjate cómo quedó, por haber disminuido 3 millones de votos en la participación. Sí, se da como bueno el triunfo de Andrés Velázquez en Bolívar, ¿no? Si se confirmara. Contando a Andrés Velázquez en Bolívar, fíjate. Ese sería el resultado. ¿Ok? Entonces, para que se vea en gráfico la influencia de haber disminuido 3 millones de votos de las parlamentarias acá. Ojo, insisto, este resultado es con la misma base de votos que obtuvo el PCV de aquellas elecciones, que es la misma base. El PCV no creció. Al contrario, sacó en estas elecciones apenas 50.985 votos menos, pero fue una actuación pareja y cualita. Pero con respecto a la información que ellos dieron de la votación que dio el CNE de la votación a la constituyente, que fueron 8 millones, pues. Bueno, ¿cómo será? Aquí es donde se evidencia, más que se evidencia, que la votación esa de la supuesta constituyente fue chimbísima, super chimbísima, totalmente falsa. Claro, fue un proceso de ellos con ellos. Dijeron que habían sacado 8 millones y pico. Pero decía Elías Hago ayer que no se puede analizar una cosa con la otra, que es un proceso distinto. Para nada, que fueron votos imaginarios porque fue un proceso de ellos con ellos. La base electoral de ellos es 5 millones 500, 5 millones 600. Aquí está, está ahí. Sin embargo, ha crecido en factores opositores en el electorado. Bueno, la gente con la que uno conversa y lo que llaman los mentideros políticos, la idea en algunos sectores de que fue un error participar en esas condiciones en las elecciones y que, bueno, un poco en la línea de Almagro, es un error participar en un eventual proceso. Bueno, con ese mismo argumento, con ese mismo argumento no hemos debido participar en las parlamentarias y participamos. Y con ese mismo argumento no debemos participar en ninguna otra elección, ni concejales, alcaldes, etc. Ni tampoco debemos participar en las elecciones presidenciales. Ese dilema siempre se va a presentar. Ahora que se evalúe en cada momento, ¿qué es lo mejor? Si participar con riesgo, si participar con peligro, si participar en condiciones de desequilibrio institucional absoluto, que es lo que hemos tenido y siempre vamos a tener, porque este no es un régimen democrático, o si decidimos entregarle a todos ellos por no participar en esas condiciones. Si vamos a esperar las condiciones perfectas, ojalá se produzcan, Dios mío. ¿Y si mañana, por ejemplo, el gobierno... Pero déjame tener... Con el gráfico este relacionado con el Estado de Miranda. Bueno, fíjate, el gráfico relacionado con el Estado de Miranda. ¿Lo tenemos listo? Sí, debe estar listo. Ajá, vamos a ver. Mientras sale... Ajá, bueno, ahí está. No. No, esto no, esto no es el gráfico del Estado de Miranda. El Estado de Miranda. El Estado de Miranda. El Estado de Miranda. Tampoco. Tampoco es. Pero... Ah, sí, está el Estado de Miranda. Ajá, vamos a ver. Fíjate la abstención en las elecciones regionales del 2017. Solo en Baruta, El Atillo, Chacao y Sucre, o sea, petales que son votaciones muy fuertes de la oposición, ahí está el gráfico, la cantidad de abstenciones que hubo. En Baruta hubo 36.802 votos menos que en el 2015. En El Atillo, 8.814 votos menos que en el 2015. En Chacao, 12.785 menos que en el 2015. Y en Sucre, 78.362 menos que en el 2015. Este total de votos menos que en el 2015 suma 136.763. Y el candidato del gobierno, Héctor Rodríguez, gana por 85.800 votos. 85.800. Y estas abstenciones, solo en estos municipios, suman 136.763. De ahí se coligue o se deduce que si esta gente hubiera votado, este no hubiera sido el resultado a favor de Héctor Rodríguez. Ya que sí nos afectó terriblemente la abstención. Y nos estamos refiriendo solo a estos cuatro municipios donde la votación opositora es históricamente muy buena. Lo mismo pudo haber pasado en Lara y también en el estado de Carabobo. En las zonas que pueden tener un comportamiento electoral similar. Me traje esta muestra, como te digo, simplemente referida a un estado tan importante como Miranda. Y emblemático como lo estamos mirando. Podríamos hacer el estudio, pero para eso hace falta, como te digo, dejar que pasen unos días para hacer el comparativo en el estado de Carabobo, en otros estados, en el estado Lara, en fin, en todo. Ahora, Henry, ¿es posible que en la coalición opositora sigan marchando juntos quienes creen en la participación electoral y quienes no creen? Bueno, este... ¿Hasta dónde eso es posible? Mira, yo no sé. Si tú partes de... Es muy difícil conciliar absolutos. Eso es muy difícil. Si yo sigo creyendo, y en esto, de esto, no me va a desconvencer si vale el barbarismo nadie. Porque yo soy demócrata y yo creo en el sufragio como método de cambio de los gobiernos, aun en medio de condiciones difíciles. Porque además, históricamente se ha demostrado en todas partes que ha sido así. Ninguna de estas dictaduras del hemisferio ha salido ni con tiros ni con golpes. Mira, la dictadura de Pinochet salió con votos. Las dictaduras de Argentina, terribles, iguales o peores que la de Pinochet, salieron con votos. La dictadura de Paraguay, la dictadura de Uruguay, las dictaduras todas centroamericanas, el régimen de la Patea y el Sudáfrica, todas han salido con votos. Con votos. Ninguna ha salido a plomo ni a tiros. Donde ha pretendido resolver ese problema a tiros, bueno, han quedado los países desbaratados y no han logrado la democracia definitivamente. Yo creo, por supuesto, que hay que luchar por eso. Tú tienes que seguir luchando en condiciones más favorables. Quien quiere participar, por ejemplo, con reubicados, con presiones, con intromisión del gobierno, con presiones por aquí, por allá, nadie quiere. Pero si tú no tienes un ambiente perfecto, que aquí no lo vas a tener mientras esté este gobierno, la decisión es participa en situación de problemas institucionales o no participa. Más nada que eso. Esta es la decisión. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática. Ya venimos. Pensando en tu familia, Corporación Fácil Química adquirió en exclusiva para Venezuela una molécula que repele el zancudo transmisor del Zika. Protector de hogar full. Perfuma el ambiente, elimina el 99% de bacterias y repele el zancudo que transmite el Zika hasta por 12 horas. Para que tengas tu casa libre de Zika, libre de gérmenes, siempre bien perfumada, usa el protector de hogar full con la calidad Click. Ya no tienes que ir al Guapú o al Junquito para comerte el mejor cochino asado o frito. Ni tampoco tienes que esperar la Navidad para degustar el mejor pernil. 20 a mi cochinito favorito, el único restaurante de Caracas especializado en carne de cerdo. Mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. A una cuadra de la Plaza Alfredo Zadel en las Mercedes en Caracas. Buenos días, Mancha, ¿cómo estás? Buenos días, señor Luis. Lita las brochetas para la parrilla, la costilla para la sopita y los pequeños de la niña. Excelente, Mancha, eres el mejor. Gracias, Efe, que tengas buen día. Chao, Manchitas, cuídate. Chao, princesa, estamos para servirle. El Ato Ejecutivo, estamos para servirle. Producto 3P de Venezuela, alegrando a los pequeños y grandes de la casa. Con la chicha de siempre, chicha 3P, o la forma más divertida de tomar chocolate con Chocomax, el más suave y más sabroso de la equipe 3P y ahora el delicioso Atoll 3P en sus tres maravillosos sabores. Vainilla, fresa y chocolate que no te puedes perder. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Rentahouse, la nueva generación del negocio inmobiliario. 48 años en el país, adquiere una franquicia personal Rentahouse en Venezuela con posibilidad de traslado sin costo adicional a Panamá, Costa Rica, Miami, República Dominicana, Colombia, México, Chile o Aruba. Únase a la nueva generación del negocio inmobiliario con la franquicia personal Rentahouse. Para mayor información, www.rentahouse.com.be ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que veo a mis princesas, pienso en lo afortunado que soy. Un arquitecto de mi vida y de mis sueños. Siempre he pensado que la vida es un proyecto. Amo la calidad y sé que Dios está en los detalles. Mis proyectos los hago con la empresa que hace de los detalles una experiencia diaria. Porcelanas de la Pastora está contigo. Tome el control de su seguridad en sus manos. Control Security. Su mayorista de seguridad a precios bajos. Entre al mundo del éxito y aumente la productividad de su empresa con Profit Plus 2K12. El sistema de gestión empresarial que soporta los procesos administrativos de su empresa en las áreas de producción. Inventarios, compras, ventas, importaciones, tesorería, contabilidad y recursos humanos. Miles de clientes confían sus operaciones a Profit Plus 2K12. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con... ¡Ladimira la Una! Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con... Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido de Acción Democrática. Leopoldo López, inhabilitado. Enrique Capriles, inhabilitado. Henry Falcón perdió las elecciones en el estado Lara y reconoció. Acción Democrática tiene cuatro gobernadores electos, militantes de su... Denoministante de Acción Democrática. Eso, por supuesto, hace que todo el mundo diga, bueno, Henry Ramos Ayub, que aspira a la presidencia de la República, tiene un punto de partida en ventaja frente a los otros. Pero a ese tema, Vladimir, sí es verdad que yo no me voy a referir aquí. Ajá. Bueno, pero yo sí. Porque cuando dije que había que participar en las elecciones de gobernadores, bueno, me cayeron rayos y truenos encima. Claro, escampó a los dijistas. Imagínate tú, que nos refiramos a ese tema ahorita, van a decir, bueno, es que este es lo que andas en campaña electoral personal y lo que... Mientras tanto, mira, vamos a mantener el sosiego. Cada día tiene su afán. Cuando llegue el momento de tomar las decisiones que haya, depende de las elecciones que sean, ya habrá pronunciamientos. No serán por ahí ni secretos, ni privados, ni escondidos. Pero vamos a dejar que las cosas tengan su propia dinámica. Por lo pronto, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy notable. Primero, para mantener la unidad a todo tránsito, por encima de resultados electorales. No es que yo voy a tener una posición en la mesa si obtuve este resultado. Y si no me resultó tan favorable como yo quería o esperaba, voy a adoptar una posición distinta. No, coherencia por encima de los resultados electorales sean regulares o buenos para uno o sean regulares o malos para otro. Nada de eso. Equilibrio porque el hecho político es lo más importante, por encima de los resultados electorales. Eso es lo que nos va a permitir ser coherentes. Ahora sí, yo voy a estar tomando a cada momento decisiones sobre procesos. En base a mi conveniencia personal o pensando en lo que viene después, siempre en mi interés, o en mi persona, o en mi partido, estamos liquidados. Por eso te digo, mira, el análisis de todo este proceso que estamos viviendo nos exige una gran serenidad y una gran madurez y cero sobresalto. No tomar decisiones ni en momentos de euforia exultante, ni en momentos de depresión o de angustia o de percance como el que estamos atravesando. Por ejemplo, se dice que se puede convocar por adelantado la elección de alcaldes, es decir, que estaban previstas para el año que viene, traerlas para el mes de diciembre. Eso lo hemos escuchado ya. En ese escenario, ¿cómo está la MUD? Bueno, tiene que examinarse con mucha serenidad y ahí seguramente va a volver a plantearse el tema. Seguramente, pero yo no me quiero adelantar. Fíjate. ¿Fue una mala idea la primaria? Por supuesto. Ah, bueno, si hubiera tiempo, sí. Imagínate. En este momento. Fíjate, yo no quiero decir que va de primaria o va de consenso, porque la primera decisión es participar o no, ¿cierto? Claro. Que esa es una decisión que tendrá que tomar la mesa en su momento si participa o no participa. Yo mantendré ahí la misma posición que hemos sostenido con relación a esto, ¿no? Pero bien, ahora depende de los tiempos. Si no te dan tiempo para hacer primaria, en el caso de que decidiéramos participar, bueno, hay que convocar consenso. Ya sabemos que no van a permitir sustituciones para complicarnos más el juego. Entonces, vamos a pensar con mucha serenidad. El gobierno va a jugar con los tiempos y a poner los procesos antes o después de acuerdo con lo que les convenga. A mí incluso me han dicho que estuvieran pensando, porque estas elecciones regionales las habían pensado y planteado y propuesto para marzo del año que viene. Para marzo, estas elecciones diferidas de consejos legislativos regionales, más los cargos que están por vencerse, que son alcaldes en diciembre y consejos municipales en diciembre. Y van a hacer de todo eso un paquete para hacerlas en marzo del año que viene. Ahora están hablando de adelantarlas para diciembre. ¿Ves? No sé, a lo mejor pueden tener la ocurrencia de hacer lo mismo con las elecciones presidenciales. Que no lo creo, porque todo este pataleo de Maduro, evitar el revocatorio, etc., etc., ha estado por quedarse en el gobierno hasta el último de los últimos días del periodo que le corresponde, que debería ser creo que al noviembre o diciembre del 2018. Pero, ¿estaría entonces Maduro, por estos resultados parciales que obtendría, suponte, las elecciones de alcaldes, más estas elecciones de gobernadores, estaría dispuesto a quitarse ocho, siete, nueve meses de su periodo para hacer las elecciones anticipadas? No sé, no lo creo, pero bueno, uno lo sabe. Bueno, si él cree que puede ganarla, seguramente sí. Pero si él cree que puede ganarla, ¿se va a quitar ocho meses de una vez? No, tengo la vaca, tengo el becerro y siempre tengo mi real y medio. Así es, lo que pasa es que la vaca está el año que viene también. Déjame, déjame, déjame hablarme, mi periodo completo y después de mi periodo completo, vuelvo a ganar. ¿Ves? Eso es lo que piensa él, seguramente. Ahora, en este caso, también está lo que se ha dicho de que se retomaría la negociación política o no se va a retomar hasta que no exista claridad con respecto a lo que pasó hoy. Sí, mira, por cierto, fíjate, tú sabes, por cierto, eso que hablábamos de que en el gobierno escogen un día y otro día el héroe y el villano, el líder de la oposición y quién no lo es. Y a veces lo hace Maduro, a veces lo hace Jao, a veces Cabello, etc. Ellos se distribuyen, pues, el anuncio. Hoy, hoy en su rueda de prensa, a mediodía, Maduro dijo que la piedra de tranca de las negociaciones... Era tú. Era yo. Bueno, mira, yo ni soy, ni soy piedra de tranca, ni soy elemento facilitador. Lo que hemos dicho todos, todos, es que aquí debe haber condiciones para poder dialogar. Y en este momento, y lo hemos visto en las elecciones, no hay ninguna condición para poder dialogar. Porque tú no puedes dialogar con una pistola en la cabeza, ni puedes ir a dialogar arrodillado, ni puedes ir a dialogar en condiciones que el otro crea que te va a imponer en un diálogo, condiciones donde él dice todo lo que hay que hacer y tú no puedes hacer nada. Si, por ejemplo, se ordena la auditoría que el presidente propuso, si se ordena la auditoría del proceso electoral que el presidente Maduro propuso el día de las elecciones, esas serían unas condiciones para... Pero nosotros hemos propuesto una auditoría general. Para sentarse. Auditoría general. Este es un tema, auditoría general. Pero no solamente para este proceso, sino garantía para procesos venidos. Auditaste el proceso actual, saliste de la auditoría, pero en el próximo proceso se producen condiciones iguales o peores a las de este proceso. ¿Adelantaste algo? ¿Mejoraste algo? ¿Resultó el diálogo en algo positivo para el sistema democrático o para el sistema electoral en general? ¿O empeoró? Todas esas condiciones hay que discutirlas. Mira, y además, te digo, plantear un diálogo inmediatamente después de una coyuntura como esta no es beneficioso. No es beneficioso porque las partes no van en situación de serenidad, de neutralidad. Yo creo que en este momento, además de que no hay condiciones, no es un momento para sentarse a dialogar. Ojo, si dicen que yo soy la piedra de tranca, ojalá que no me acuse incluso de estar incurso en algún delito de magnicidio ni en golpe militar, porque el gobierno que tiene bastante información sabe que si hay alguien que no se reúne con militares ni anda en cosas de compiles, ni en vías de hechos, ni de violencia, soy precisamente yo. Bueno, tenemos otro tuit para Henry Ramos que va a responder al regreso. ¿Es tan difícil exigir una reestructuración en el CNE que ya se da por sentado que las elecciones siempre serán desventajosas? Oscar Delgado, lo respondemos al regreso. Ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!